Amigos, más información tenemos para brindarles a todos ustedes y les vamos a conocer que mucha incomodidad se sienten los ciudadanos de este cantón de Esmeraldas, ya que deben pagar tanqueros y a la vez también pagar a la empresa de agua potable. El problema del agua potable en la provincia de Esmeraldas aún tiene seros inconvenientes. Realizamos un recorrido por distintos barrios del cantón y podíamos apreciar a las afueras de cada una de las viviendas que se encontraban los tanques a la espera de que pueda llegar el tanquero para poder abastecerlos de agua. El tanquero hace más o menos un mes está subiendo y dejando tanque por familia y los que tienen aljibre se proveen de agua que compran su aljibre y nos venden por su tanque o lo que uno necesite. Y para tener el agua aquí pasamos muchas penumbras porque por lo pronto aquí hay que comprar a los vecinos, pongamos yo tengo aljibre y necesita seco y cuando entran los tanqueros nos venden, pongamos un dólar, otros nos regalan. Ella es la señora Mariana Vaca, ella habita en el barrio Nueva Esperanza Norte, pero sin embargo para poder abastecerse de líquido vital tiene que llegar hasta la parada 10. A la parada 10 a buscar agua, porque no nos llegan y los tanqueros que venden no van ni los que regalan tampoco por ese sector no dan agua. Tenemos que hacer unos dos o tres viajes para que nos pase un día para poder ocupar porque necesita para todo el agua. Muchos manifiestan que durante un año incluso no cuentan con el líquido vital. De la Y para arriba tenemos casi un año que agua no nos llega. De la Y para acá llega una vez por semana y eso indeficiente. Un año que no hay agua, que decían que hasta diciembre, diciembre ya va a acabar el año y nada de agua. El hecho de no contar con el líquido vital se genera varios inconvenientes en los hogares de los esmeraldeños. Aún las personas están a la espera de poder abastecerse de este líquido que es tan importante en los hogares de cada uno de ellos. Tengo, para qué voy a ser sincera, yo tengo como unos cinco meses de que no pago. Porque no nos llega y casi la mayoría de la gente se resiste a pagar porque si no tenemos el producto, ¿cómo podemos pagar? Todos los meses, todos los meses hay que pagar porque si no vienen a comer, a hacer hueco y según a cortar el agua, pero no tenemos agua. Entonces tenemos que estar pagando aire. ¿Cuáles imágenes de Michael Barco para Telemar Ronald Kijiji? La muerte de una persona que murió electrocutada fue motivo de una rueda de prensa por parte del director de El Senel para dar ellos su versión de los hechos. Raimon Castillo, quien es el gerente de Senel en Esmeraldas, en rueda de prensa dio a conocer a los diferentes medios de comunicación. Los hechos que acontecieron el viernes anterior, donde un ciudadano pierde la vida, electrocutado. Queremos empezar indicando que no hemos recibido reporte alguno del sector que hayan habido fluctuaciones del servicio. En ese sector se ha venido trabajando para mejorar las condiciones del sector, las condiciones de las redes y en eso hemos también tenido dificultades. Que a ellos no se les habría informado de los daños existentes en este sector y es de allí que deslindan toda responsabilidad. No ha habido reportes de fluctuaciones de voltaje en ese sector específicamente. Entonces descartamos que el electrodoméstico que se ha dañado sea por falla eléctrica de ese instante. Raimon también apunta que en algunos sectores vulnerables existen familias que por ahorrarse recursos económicos antitécnicamente realizan conexiones eléctricas sin las protecciones pertinentes. Por el mal manejo de la persona que se acercó a disminuir esto, lastimosamente tenemos que decirlo así, no usó las protecciones de seguridad adecuadas. Se tomó la decisión de reforzar nuestro sistema, de reforzarlo, pese a que como le dijo el ingeniero, hemos tenido en varias ocasiones, no solo en ese sector, a lo largo y ancho de toda la provincia, pues ustedes conocen, existe el hurto, el hurto del cobre como tal. Que han realizado varios proyectos y aquellas iniciativas que están enfocadas con la finalidad de mejorar el servicio eléctrico, que las medidas de precaución primeramente deben tomarse desde los hogares, de que se debe buscar el personal adecuado que tenga los conocimientos para realizar conexiones como estas. Todo nuestro sistema cuenta con un seguro, tenemos un seguro contratado con la compañía interoceánica, es un tipo de seguro blanket, en la cual es contra todo riesgo, inclusive se puede contar para la reposición de los artefactos o electrodomésticos dañados. Finalmente se habló de una importante campaña que se espera llevar en el transcurso de los próximos meses, enfocadas a este mismo tema. Para Telemar, Priscila Rath. Volvemos con el tema de los agasajos que se han dado para Navidad, esta vez uno que la prefecta dio a los niños de la parada 10, 10 perdón, aquí en la ciudad de Esmeraldas. El mes de diciembre, una fecha de la unión familiar de pensar en aquellos que menos tienen, en un agasajo a los niños de sectores vulnerables. Son tantas las entidades que han pensado en esta fecha, en esta ocasión, el gobierno provincial quiso llegar hasta el sector de la parada 10, donde en un momento ameno, los niños se divirtieron. Concursos, payasos, regalos y también para deleitar su paladar, no pudo faltar. Entre alegrías, entre enrobarles una sonrisa, que recuerden esta Navidad como una fecha de esperanza, de que debemos de ser solidarios. Agasajos como estos, se realizan con esta finalidad. Es este uno de los sectores que está siendo también la fecha de Telemar, para Telemar, Priscila. Acá hay rayos, no se mueven de bien estas niñas. En las... En las... Luego de que no se pudo obtener la motobomba por el poco aporte de algunas instituciones, el cuerpo de bomberos hizo la adquisición de una ambulancia que servirá para socorrer las emergencias que se presentan en esta ciudad. Así lo hizo conocer la comandante del cuerpo de bomberos en Quirindé. Con el aporte de algunas instituciones, el cuerpo de bomberos en Quirindé pudo adquirir una ambulancia para socorrer las emergencias que a diario se presentan, señala la comandante Margarita Nieves, quien manifestó que en primera instancia se había solicitado a estas instituciones el aporte para comprar una motobomba, pero que la respuesta fue diferente. 10.000 de la OCP, los 10.000 del municipio, los 10.000 dólares del cuerpo de bomberos, y hacíamos un valor de 30.000 dólares que no podíamos cubrir la motobomba, ¿no? Entonces, entre mis compañeros y los miembros del Consejo de Administración y quien está acá, resolvimos comprar un vehículo de esta característica, para no, se puede decir, desperdiciar los 10.000 dólares que nos habían dado cada uno de nuestros auspiciantes. Entonces, de allí nace este vehículo. Señala que esta ambulancia será de importante valía, que la motobomba era mucho más importante, pero que se espera seguir gestionando para que se pueda adquirir una motobomba el próximo año, ya que con la que cuentan ha cumplido su vida útil. Ustedes saben que la motobomba que nosotros tenemos es un vehículo que ya está en regular estado, ya no es un vehículo que rinde el 100%. Quien está aquí al frente, pues, tiene mucha dificultad para hacer su trabajo. Es una de las cosas que en su momento me hace, incluso hasta desistir, seguir aquí, porque usted está complacida al frente de su institución cuando usted tiene todos los mecanismos y las herramientas necesarias. Por último, se hizo conocer que los cuerpos de bomberos tienen 90 días para entregar la información completa de la institución, para que lo más pronto posible los municipios asuman las competencias de la entidad bomberil. Un acuerdo ministerial firmado por nuestra ministra, la doctora María Pilar del Cornejo, ministra de la gestión de riesgos y desastres, que son a las que somos adscritos, y tenemos 90 días los cuerpos de bomberos para legalizar todo lo que es el trámite del traspaso para los municipios. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano Villagómez, Telemar. Amigos, llegó el momento de despedirnos en Quirindé. Alexander, esto ha sido todo por hoy. Queremos agradecerte. Hasta mañana. A compañeros, amigos televidentes, mañana estaremos muy temprano con más información. Pasen bien. Buenas noches. Buenas noches. Diana, nos vamos. Esta noche hablemos claro a los 21 horas. Ahí está la invitación, Lenín, que tengas una buena noche. De igual forma ustedes, amigos televidentes. Hasta pronto.